Bueno, este año son cuestiones temáticas, hay otros años que se ha trabajado con obras, con infraestructura, creo que se imponen nuevas temáticas como las que se ha trabajado en el 22, que es el tema medio ambiente, un eje muy importante y violencia de género, se han hecho experiencias en 11 barrios, se han cumplido con la inversión y con el trabajo fundamental de los vecinos, así que estos programas que están muy firmes y que también están incluidos en el presupuesto 2023 que ya está en tratamiento en el Consejo Deliberante, permite entre otras cuestiones afianzar el concepto de participación vecinal y ciudadana en todos estos procesos. Así es, por parte de la municipalidad, la Secretaría de Planificación, Modernización y Medio Ambiente trabajando activamente en esto y desde el Consejo Deliberante, los concejales que se suman al programa también haciendo aportes más que importantes. Exactamente, la verdad que ha sido un trabajo bastante extenso, desde mayo que venimos trabajando con los centros vecinales, para que ellos puedan entender cuál era la lógica de este año respecto a lo que es la perspectiva de género y perspectiva de cambio climático. Hemos trabajado muchos temas respecto a energías y eficiencia energética, energías renovables y también se les ha dado toda una capacitación sobre Ley Micaela. Así que, bueno, hemos juntado estas dos leyes, Ley Yolanda y Ley Micaela, para poder fortalecer también al vecinalismo y luego ellos han verificado los lugares a donde pondríamos esta estación Matera. Ellos han recorrido los lugares, los han analizado y según ese análisis, han seleccionado los espacios a donde se van a colocar. Son siete estaciones, son una por distrito y en Alto Comedero hay dos por la dimensión del distrito. Sí, la verdad que muy contentos de poder acompañar. El presupuesto participativo tiene origen en una ordenanza del año 2017, se venía trabajando con anterioridad, pero ha quedado institucionalizado en la ciudad de San Salvador de Jujuy a través de esta ordenanza. Y cada año el Consejo Deliberante prevé en el presupuesto municipal para el año siguiente cuánto va a ser la partida destinada a este gran instituto que tiene nuestra ciudad, donde los propios vecinos se reúnen, participan, dan ideas, generan proyectos. Este año ha tenido, como bien se decía, una iniciativa distinta. Este año ha tenido, además de lo que es el trabajo pensando en la mejora del sector barrial, capacitaciones, capacitaciones para los vecinos en medio ambiente, pensando justamente en el cambio climático y en género. Y se han podido desarrollar estos siete proyectos en distintos sectores de la ciudad que creo que van a ser muy positivos para mejorar espacios verdes que tiene San Salvador de Jujuy. Otros años se han pautado o se han establecido obras de envergadura tales como, por ejemplo, la pasarela entre Campo Verde y Suipacha, que ha sido recientemente inaugurada. Pero la idea, como decía recién la secretaria, de este año ha sido darle una impronta distinta y buscar justamente capacitar a los vecinos en materia ambiental y en materia de género. Gracias. 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 Gracias.